Andrea Meza gana Mexicana Universal 2020 en medio de la polémica que envuelve a Lupita En medio de la polémica que envuelve a Lupita Jones, Andrea Meza se convirtió en la ganadora de Mexicana Universal 2020, por lo que será la representante de nuestro país en el próximo Miss Universo. Andrea tiene 26 años y es originaria del estado de Chihuahua. Fue a lo largo de cuatro semanas que la joven modelo se enfrentó a diversos retos al lado de 30 competidoras que compartían el sueño de obtener la corona de Miss México y así convertirse en participante que vivirá la experiencia de Miss Universo. La corona fue entregada por Claudia Lozano, Miss Nuevo León y quien participó hace un año en Mexicana Universal, pues recordemos que la ganadora y actual conductora de Azteca Sofía Aragón no fue invitada al evento para poder entregar la corona. El certamen dirigido por Jones, a quien recordamos como la primera Miss Universo mexicana por su triunfo en 1991, perdió credibilidad en los últimos días, consecuencia de la polémica entre la propia Lupita y Sofía Aragón, triunfadora de Mexicana Universal y tercer lugar de Miss Universo 2019. Todo surgió cuando Aragón hizo fuertes declaraciones en su cuenta oficial de Instagram, donde platicó su verdad sobre el tercer lugar que obtuvo en Miss Universo y su paso por el concurso Mexicana Universal, organización dirigida por Lupita Jones quien le respondió de una manera sorprendente. Finalmente, luego de pasar algunos días en el ojo del huracán, Lupita ofreció una disculpa a Sofía, pero la joven modelo no se arrepintió de sus declaraciones y creó el movimiento detrás de mi corona, al cual diversas ex reinas de belleza se han sumado con testimonios de su experiencia en dicha plataforma.